No me hiciste ni cosquillas porque a mí no me serviste Eres un de las lejitas y por muchos de tus detalles Yo prefiero cualquier perro que me encuentre por las calles Dándele una vez, regrese de la luz guía Si te vienes a morir un gastaré de la batería No te lo he hecho en nada, es un tiempo muy macho Pero aquí no te cuesta ¿Qué tal te rec presentó? Que te vienes a morir un poco, el MUSIC Si te vienes a morir un guabe y no te echaría el día, cuando el estrenado es un tipo muy macho, en la final de cuentas. ¡Vamos a cantarla! Dice... ¡Eso! ¡A ver nomás! Dice... Preso me lleva mi querida, va llorando me llevan preso, por las calles enero. Yo cuando viste que a la cárcel me llevo a donde me volviste, a gozar de nuevo amor. Al cabo puede ser... Los pilares del alcance... Al cabo puede ser... Los candados en las puertas... Lo que me encargo es que siempre vivas, alerte amor que en un día... me darán la libertad. Música Cuando presumes por andar en tus terrenos, Cuando presumes... Porque me ves abandido... Música Música Deja a misas recorrer... Música Al cabo duele ser... Música Los pilares del alcance... Música Al cabo duele ser... Música Los candados en las puertas... Música Música Lo que te encargo es que siempre vivas, alerte amor que en un día... Música Me darán la libertad... Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!